Quiero preguntarte por esta noticia, bueno primero lo que ha salido en París Más, porque esto es un auténtico escándalo a nivel internacional, ahí la tenemos amigos, es brutal la revista lo que saca y luego lo que dice directamente la prensa extranjera, dice ¿Quién es el responsable del escándalo de la reina Leticia y Felipe VI según la prensa británica? Ahí lo tenemos. Según la prensa británica, María José, ¿Quién es el responsable del escándalo? Bueno, según los medios ingleses parecen tenerlo absolutamente claro, claro meridiano. Apuntan al rey emérito, a Juan Carlos I como el responsable de todas estas noticias que podrían desestabilizar a la monarca. ¿Alguien puede preguntarse por qué? Seguramente no, pero si hay alguien aquí estamos nosotros para contarlo. Como todos saben, pues el rey emérito tuvo que exiliarse, con sus comillas, a los emiratos árabes, no son pocos los que apuntan a la reina consorte como la responsable. De hecho, parece que el rey emérito tuvo que marcharse ante las posibles amenazas de ser procesado. El caso es que podría ser que el rey Juan Carlos I estuviera enormemente resentido, no solamente por esta circunstancia, sino porque, como bien es sabido por todos, desde que la reina llegó a Palacio, la realidad es que, por algún motivo, que cada uno encontrará su respuesta, la familia se ha ido distanciando. Y el rey Juan Carlos I, lejos de España, allende nuestras fronteras, estaría el hombre un poquito escocido con esta circunstancia. Y aunque esta noticia no habla de esta circunstancia, sí que la propongo por aquello de que donde las dan las toman y callar es bueno. Recordemos que también se apuntaba a la reina Leticia en su momento todas las noticias que salieron en torno a las infidelidades del rey emérito con Corina, esa individua que, por cierto, alguno tendría que preguntarse, ¿verdad por qué tuvo esa relación el rey emérito?